Hoy está prevista, o para estos días está prevista una nueva manifestación de solidaridad con el pueblo palestino que está atravesando sin duda duros momentos por el conflicto que se lleva a cabo estos precisos instantes en la Franja de Gaza. ¿Cómo está? Eduardo, buenas tardes, bienvenido. Les saludamos, Washington Yepes, quien le habla, Lisenia Espinel. Está en marcha una especie de tregua, no sabemos si está dando los frutos adecuados, los resultados adecuados, valga decirlo. Lo cierto es que continúa las muertes, continúa el dolor en la Franja de Gaza y la solidaridad internacional se ha visto expresada de diferentes formas. Ecuador no se puede quedar atrás, ustedes desde hace algunas semanas han venido promoviendo este tipo de manifestaciones de respaldo, de solidaridad al pueblo palestino. En esta ocasión, ¿cómo se va a realizar? Buenos días, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, siempre es muy importante tener este espacio porque yo diría que la mayoría de medios de comunicación masivo pasa un poco desapercibido y cuando se habla de esto se habla desde un lado muy sesgado, que termina siendo a veces esta propaganda de guerra a la que no le importa la paz. Primeramente, sí, estamos ya desde el inicio mismo de este genocidio, porque hay que llamarlo con los términos que tiene, desde el derecho internacional ya puede ser catalogado así. Aquí en Ecuador se articuló una solidaridad desde los pueblos, la solidaridad organizada de organizaciones sociales, en parte porque siempre ha sido la tradición ecuatoriana, siempre ha habido una solidaridad con Palestina desde los movimientos sociales, de organizaciones, de ciertas organizaciones políticas, pero también por el gran vacío que tiene nuestro gobierno, ¿no? O sea, nuestro gobierno ha tenido una acción realmente vergonzosa frente a estos crímenes de guerra, que podemos decir que de cierta manera es hasta cómplice, ¿no? Y lo podemos decir tanto desde el gobierno de Guillermo Lazo como actualmente con lo que está pasando con Novoa, ¿no? Que no solo hay una cierta complicidad, sino que además es una manipulación de un hecho tan grave como el que está sucediendo en los territorios palestinos para una agenda política interna que no tiene nada que ver con eso. Pero Novoa ha mandado a su vicepresidenta a luchar por la paz, ¿ya? Sí, claro. Sí, bueno, digamos que todos sabemos, ¿no? Un poco las tensiones internas, pero además yo quisiera decir algo, que no se ha dicho en casi ningún medio, porque a todo el mundo le interesó este tema de la disputa interna, pero lo que casi en ningún momento se dice en ningún medio de comunicación es que Ecuador va a ocupar la presidencia del Comité de Seguridad de la ONU a partir del primero de diciembre, todo este mes, porque como ustedes saben, el Consejo de Seguridad de la ONU es rotativo cada mes. Hay un miembro, y Ecuador está ahorita en los miembros, en los miembros que no son los miembros, digamos, fijos, sino los miembros que van alternando, y le toca a Ecuador este mes. Entonces, en un momento crucial de este condensión en curso, ¿por qué digo crucial? Porque tú lo mencionabas, tú decías, hay una tregua. En teoría. El problema es que el sentido de esta tregua está muy en disputa, ¿no? O sea, por un lado, obviamente se necesitaba que paren los bombardeos, se necesitaba la entrada de ayuda humanitaria, la entrada de combustible para los hospitales. Sin embargo, hay dos factores que hay que tomar en cuenta aquí, ¿no? El primero es que, más allá de la entrada de ayuda humanitaria o de combustible, el daño que se ha hecho sobre el territorio palestino de Gaza deja en una situación humanitaria de largo plazo, que no puede ser resuelta con camiones de ayuda humanitaria. La FAO y la OMS se pronunciaron el día de ayer, el día de hoy, perdón, sobre el hecho de que hay decenas de miles de vidas en riesgo, tanto por términos epidemiológicos, en temas de epidemias, por las condiciones en las que está viviendo la Franja de Gaza. Recordemos que en este mes y medio de bombardeo se han lanzado sobre un territorio tan chiquito como la Franja de Gaza, más del equivalente de dos bombas atómicas de las que fueron lanzadas en Hiroshima. O sea, estamos hablando de una destrucción brutal, que además no es una destrucción aleatoria, sino que ha tenido como objetivos principales los hospitales. Entonces, no solo hay riesgos de epidemia por las condiciones, la gente está viviendo entre escombros, ustedes vayan a ver las fotos que están surgiendo en este momento, gente cocinando entre escombros, durmiendo donde pueden, y además no hay hospitales, ¿no? Y la FAO también se pronunció sobre el hecho de que el nivel de desnutrición al que se ha llegado en este mes y medio de tener a las personas, a dos millones de personas en una verdadera situación de cárcel a cielo abierto, acentuada, porque esto ya era la condición antes, ¿no? Pero ahora acentuada con un bloqueo total. Imagínense que en un mes y medio, en un lugar que ya era considerado una cárcel a cielo abierto, que ya había sido denunciado por las condiciones infrahumanas que había ahí, solo ha llegado el 2% de lo que llegaba antes en términos de alimentos y insumos médicos, ¿no? El 2% de una situación que ya había sido denunciada anteriormente antes de este ataque como crítica. Entonces, hay un tema de desnutrición terriblemente crónico que está amenazando, y lo ha dicho la FAO, la vida de miles de personas por hambruna. Entonces, estamos en una situación que primero que nada no se va a resolver con esta tregua. Y lo segundo es que hay todo un debate sobre cómo finalmente esta tregua también es un momento para Israel de poder volver a armarse, de volver a restituir su armamento. Estados Unidos hace pocos días salió un artículo del New York Times mostrando que hasta los propios Estados Unidos ya no logran seguir financiando económicamente la guerra tanto en Ucrania como en Palestina, además que están ya metiéndose en Taiwán. El propio gobierno israelí ha sido internamente en Israel muy cuestionado por el costo que tiene esta guerra. Estamos hablando, creo que la última cifra que yo vi, de 150 mil millones de dólares, lo que es una suma extremadamente grande para un mes y medio de operación. Hoy mismo el Secretario General de Naciones Unidas ha pedido, bueno, ha hecho un nuevo llamamiento aprovechando este día de la solidaridad con el pueblo palestino que se conmemora precisamente hoy. El titular de la ONU ha señalado que es necesario, que es urgente el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza. Un nuevo llamado que posiblemente no va a tener eco porque se han repetido ese tipo de llamados, de propuestas desde diferentes frentes, de todas las organizaciones que usted menciona. Ahora se suma esta del Secretario General de Naciones Unidas, pero lamentablemente no se puede vislumbrar una salida a esta crisis en el mediano y largo plazo. Esta pausa va a terminar en unos dos o tres días más y otra vez va a continuar el ataque contra el pueblo palestino. Israel ha dicho que no va a cesar hasta recuperar la seguridad de este territorio. Y aquí hay algo que añadir, ¿no? Claro, Guterres no solo dice el tema del cese al fuego que es necesario, sino ya resolver el problema de los límites de los estados, ¿no? Hay ahí todo un debate. Bueno, la ONU desde hace muchos años, desde el 67, viene reclamando. Y es más, Israel y Palestina en algún momento en los acuerdos de Oslo habían acordado una solución de dos estados, que es a la que Guterres hace referencia. O sea, él dice, bueno, sí, primero hay que dejar de bombardear, hay que dejar de matar a civiles. Pensemos, son 20 mil personas que han sido asesinadas en un mes y medio. Pensemos, son 8 mil niños y niñas. El mismo Guterres decía que no hay un registro histórico en los tiempos modernos de una masacre tan grande de niños y niñas. El equivalente a un mes y medio de niños y niñas asesinados fue mayor que lo que se hizo en un año en el momento más álgido de la guerra en Afganistán. Entonces, Guterres decía eso. No solo es la parte en este momento del cese al fuego que acabas de mencionar, sino también, además, cuál es la solución que vamos a dar a esto. Porque esta crisis y este bombardeo surge de un conflicto interno, ¿no? O sea, Netanyahu, el primer ministro israelí, venía de un problema terrible de corrupción, de pérdida de credibilidad, iba seguramente a salir de ahí, y él trató de, viendo lo que pasaba en Ucrania y cómo Zelensky se ha vuelto totalmente inconturnable para los financiamientos de Estados Unidos y de otros aliados que tienen la OTAN, él dijo, yo voy a hacer lo mismo. Y finalmente, si no me logro sostener en las correlaciones de fuerzas internas, voy a hacer que sea totalmente incontornable, o sea, que sea totalmente esencial para los Estados Unidos y otro tipo de financiamientos, que es lo que ha hecho. Entonces, mientras no se dé esta solución a largo plazo de ya definir cuáles son las fronteras, definir el derecho de un pueblo a un Estado, el derecho de autodefinirse, el derecho de no estar bajo la ocupación militar, mientras eso no suceda, no haga paz. Y además que, como tú dices, yo creo que estamos en un punto de quiebre histórico. El derecho internacional, la ONU, tal como está estructurada hoy en día, ha sido totalmente incapaz de resolver algo tan grave y tan álgido como lo que estamos viendo. Y en un momento en que emergen los BRICS, en un momento en que la configuración geopolítica global está cambiando, la ONU tiene que cambiar. No es posible que sigamos con una estructura que surgió del final de la Segunda Guerra Mundial, teniendo países como Francia, con un derecho de voto. No tiene ningún sentido que un país como Francia hoy en día pueda vetar cosas tan importantes. Se tiene que dar una reestructuración que, aunque sea, bueno, todos quisiéramos que haya una democratización absoluta y que sea la Asamblea General de la ONU. No tendríamos bloqueo en Cuba, se habrían decretado montones de avances para la humanidad, pero hasta que eso suceda, esa democratización, aunque sea el Consejo de Seguridad de la ONU, debería reflejar lo que realmente es la correlación de fuerzas en nuestro mundo actualmente, que es los Estados Unidos, los BRICS y varios. ¿Por qué, Eduardo, es importante que los pueblos, en este caso, muestren su solidaridad? Porque estamos con una remetida evidentemente poderosa, con medios y élites que enfocan desde un punto de vista determinado el conflicto. ¿Por qué entonces rescatemos, para que la gente que nos oye entienda, es importante la solidaridad de los pueblos, con el pueblo palestino? Hay varias cosas ahí. Yo creo que la primera es lo que decíamos, el derecho internacional y los estados están siendo incapaces de resolver. Además, están cercados. Totalmente, y los pueblos tienen que oír su voz para empujar. Si la gente, ustedes pueden estar totalmente seguros y seguros de que si es que no se hubieran movilizado cientos de miles de personas, millones de personas ya han acumulado a nivel global, esta tregua nunca hubiera sucedido. O sea, si es que Israel no hubiera visto su imagen mermada en todo el mundo, las imágenes que hemos visto de los asesinatos de niñas y niños, de personas civiles que no tienen nada que ver con lo que Israel pretende combatir, si no hubiera habido la movilización de la ciudadanía, esto nunca hubiera pasado. Ni siquiera esta tregua que es tan débil, que es tan frágil, que no va a resolver el problema, ni siquiera eso hubiera pasado. Si Israel hubiera sido bombardeando en la mayor de las impunidades. Pero el segundo nivel, y que creo que es tal vez el más importante, y yo llamo a todas las personas que nos escuchan a tomarlo en cuenta, es que finalmente, si vemos lo que está pasando en el mundo, estamos entrando, y en realidad con la guerra en Ucrania ya empezó una fase de conflicto militar, de escalada del conflicto militar en todo el planeta. En todo el planeta estamos yéndose ahí. ¿Qué tiene que ver con esta reconfiguración, lo de este mundo multipolar, los BRICS y otros? Lo que está en juego además del pueblo palestino es la paz mundial, y eso nos afecta a todas y todos. Nosotros, el internacionalismo, digamos, la solidaridad entre los pueblos, siempre ha sido algo fundamental para construir la paz mundial. Y ahí eso nos afecta en América Latina decididamente con todos los conflictos que vienen a futuro. Para finalizar, Eduardo, ¿cómo se va a realizar esta manifestación hoy? ¿Dónde es la reunión? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Qué características va a tener? Sí, bueno, las características obviamente, bueno, primero empieza desde el arbolito, hoy a las cuatro de la tarde, vamos a hacer una marcha. Quiero recalcar algo, estas marchas son totalmente pacíficas, nosotros hemos oído a mucha gente que está como que tiene intereses en esta guerra, tanto geopolíticos como venta de armas, y por mala suerte también están en Ecuador, y siempre se trata de descredibilizar estas expresiones. Nuestras expresiones de solidaridad son totalmente pacíficas, esperamos que vengan familias, ya fue así, una gran movilización que hicimos el sábado 16, hubo gente de todas las edades, de todas las divergencias políticas, sociales que puedan haber, estuvieron ahí, hoy va a ser eso, a partir de las cuatro de la tarde vamos a alzar la voz, vamos a pedir que nuestro gobierno, con este rol tan importante que debe tener el Consejo de Seguridad de la Omano, tome un paso hacia la paz mundial, hacia el respeto de los derechos de ciudadanas y ciudadanos y del pueblo palestino. Hay muchas acciones más que se tomarán en cuenta, pero vayan a ver nuestras redes sociales, Ecuador con Palestina, estamos en Instagram, en Facebook, hay mucha información ahí sobre lo que se puede hacer. ¡Gracias!